Esta mañana, yo era solo una gota. Una simple gota, que pronto se convirtió en un río. Un río, del que nació la esperanza. De esa esperanza, surgió una riada furiosa. Una oleada de cambio. Y si alguien se resiste al cambio. Esta noche, nos convertiremos en Revolución. Un río, del que nació la esperanza. Mata a fachas, mata a fachas, mata a fachas, hoy, hoy, hoy. Mata a fachas, mata a fachas, mata a fachas, hoy. Y ahora ya estamos a saque. Quema ya esta bandera, que coño representa los colores del país Una unión de puñes que revienta al sistema Ya no tiene solución, escondece o mores, mores, mores Y ahora ya estamos todos aquí Quema ya esta bandera, que coño representa los colores del país Una unión de puñes que revienta al sistema Ya no tiene solución, escondece o mores, mores, mores Revienta al sistema Revienta al sistema Revienta al sistema Porque si no nos dejarán de lado Puto país, puta democracia Puta España, no podemos seguir así No pararé hasta que os pongáis en fila Y me chupéis los cojones Revienta al sistema 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 Revienta al sistema